María y Juan era una pareja de novios con varios años de relación. Juan era un hombre profundamente enamorado. Un día recibió la noticia de que su novia había fallecido recientemente tras sufrir un ataque al corazón en su lugar de trabajo. Al día siguiente, tras un emotivo funeral, agotado y aún llorando por la pérdida de su gran amor, Juan volvió a su casa, donde tras varias horas de llantos desconsolados comenzó a recibir llamadas a su teléfono móvil. Cansado y sin ganas de hablar con nadie, hizo caso omiso a la insistencia de la persona que le llamaba. Dejó el celular en la mesa y se fue a su cuarto, se recostó y lloró hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente, Juan revisó su teléfono y se dio cuenta que las llamadas recibidas de la noche anterior fueron realizadas desde el teléfono de su amada fallecida. Asustado y confuso, llamó al número y solo escuchó quejidos ahogados y una débil respiración. La llamada se cortó a los pocos segundos y Juan no volvió a llamar. Esa misma tarde, Juan fue al cementerio a poner unas flores en la tumba de la fallecida y darle el último adiós. Mientras lloraba recordando su amor, recordó las llamadas que recibió y probó nuevamente a llamar al número de su novia. Pensó que algún familiar habrá guardado su móvil y trató de ponerse en contacto con él. Quizás querían saber cómo estaba o si necesitaba algo. Para su sorpresa, al marcar el número se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su pareja. Un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que arruina en los cementerios. De inmediato, sintió como un escalofrío recorría por su espalda. Lo primero que pensó fue que su amada muerta le había estado llamando desde el más allá. Muerto de miedo y acobardado por la idea de pensar que su amada podría estar tratando de decirle algo desde el más allá, se acercó a uno de los empleados del cementerio que se encargaba de mantener en buen estado las tumbas. Tras contarle la historia, el trabajador rápidamente avisó a sus compañeros que procedieron a desenterrar el ataúd de María. Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía las uñas totalmente destrozadas y todo el ataúd estaba manchado de sangre. María había arañado el sarcófago donde se encontraba encerrada intentando salir. Al parecer había fallecido pocas horas antes, al acabarse el aire que había en el espacio cerrado. María había estado luchando para salir del sarcófago, pero no logró hacerlo. El cuerpo de María fue sacado del sarcófago y un análisis forense determinó que había sido enterrada con vida. Al confundirse a un ataque de catalepsia con un infarto que le había causado la muerte. Por si no lo sabes, la catalepsia es un padecimiento en el que la persona que lo sufre no tiene signos vitales o son casi imperceptibles, pero no están muertos. María, al despertar en el ataúd, horas después de ser sepultada, asustada trató de ponerse en contacto con la persona más cercana, su novio. Pero éste, al no atender las llamadas, no sabía que estaba desaprovechando las pocas horas de aire de las que disponía su amada. Quien desesperaba luchaba por salir del ataúd que poco a poco la dejó sin oxígeno hasta llevarla a la muerte. Juan sintió el peso de la muerte de María. Desde ese momento, cada año, en el aniversario del fallecimiento de María, su teléfono suena toda la noche y si Juan contesta, solo se escucha una respiración. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá. Dale like si te gustó el video y me gustaría que comentases tu opinión aquí abajo. Yo soy Nico Poi y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.